Veamos, veamos, a ver, no traigo lentes, no sé, si me están oyendo, me están contestando, o qué está pasando, ya me están viendo, o no me están viendo, es que la verdad no sé, sin lentes, no se ven, si están ahí al pendiente o no, si están contestando, nada más quiero desearles feliz año a todas, a todas mis niñas de todo el mundo, a lo mejor unas ya están dormidas, porque en todas partes del mundo ya pasó hasta inclusive el año, pero quiero desearles que sean muy felices, que tengan mucha salud, que estén rodeadas de todo el amor que tengan en su vida, y que estaremos contas, si Dios quiere, todo el año que entra, 2017, esperemos que este, ay es que de repente se tapa todo porque no veo bien, pero espero que ustedes si me estén viendo, si me están viendo, si me están viendo, verdad, voy a agarrar los lentes, a ver, aplauso, aplauso, tequila, a ver, creo que si ya me están escuchando, verdad, de todas maneras les digo que al ratito, ya que tengan una copita, voy a brindar con todas ustedes, por un feliz año, por un año que viene con muchas sorpresas, con mucha salud, con mucho amor, esperemos poder estar siempre juntas, les deseo lo mejor del mundo, como siempre, a ver, este, te vemos, te escucho, te escucho Ruth, Jenny, ok, 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 besos para todas, a Zavale, Rufo, Rufo, a Rufo, a Jenny, a Martina, a... a Cams, a... ay, se van muy rápido, eh, no puedo, pero les prometo que si ahorita se acaba este, esta TweetCam, la... más tardecito voy a hacer otra, ya les digo, ya que estemos... aquí, aquí viene un pollito, a ver, ven pollito y di hola, a todas mis chicas, mis niñas de todo el mundo, bueno, no quiere venir, a ver, diles hola, 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 ese pollito está muy guapo, muy guapo, pero es muy penoso, pero al ratito que tenga una copita de champañita, o de vinito, o de tequilita, o algo, este, lo tengo en mi mano, y pasaré a brindar con todas ustedes por un fin de año hermoso, miren este niño, ok, les quiero mucho, les quiero mucho, les quiero para siempre, les quiero, doy, de aquí al infinito y más allá, y al ratito a ver, si tenemos sorpresa por ahí, a ver quién, y a ver quién va a estar con nosotros en la cena, amigos, familia, todo, todo mundo, pero, si puedo, al ratito, les vuelvo a hacer una tweet cam, ok, les quiero, les quiero muchísimo, les deseo lo mejor, y mil gracias por todo el amor y el cariño que me han dado, y me han brindado siempre, todos los años de mi vida, de mi carrera, de todo, se los agradezco desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por todo, por ese amor, y las quiero igualmente, y las leo a todas, besos a España, Brasil, Argentina, Ecuador, a Perú, a Chile, a Venezuela, Colombia, a Bolivia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, San Salvador, República Dominicana, España, Italia, Alemania, Israel, China, Filipinas, Macedonia, Grecia, Rumanía, ay, también es de Croacia, y, ¿quién más? O sea, me faltan muchas, yo sé, China, ven, ven, ven a saludar tú también, este, Serbia, Rusia, digo, a lo mejor todos esos lugares ya están bien dormiditas, pero les mando muchos besos, mira, saluda tú también, esta es una princesa mía, diles hola, feliz año, feliz año, bueno, al ratito les hago otra tweet cam, ok, les mando muchos besos, bye-bye.